Como lo mencionas, el robo se dio en esta tienda de teléfonos celulares aquí a mi espalda, ubicada en la ciudad de North Cross. El dueño dice que los ladrones se llevaron aproximadamente 10 teléfonos celulares de los más caros y 250 dólares en efectivo. Entró una persona primero a fijarse si estaba ocupando la tienda, y después salió y entró otra vez, y entró otro sujeto afroamericano, y apuntando la pistola. En el video se muestra que el ladrón se salta al mostrador, a donde está la cajera para poder robar. Apuntando con el arma, exigió el dinero y se llevó teléfonos celulares que podrían sumar un valor de 5 mil dólares. Se subió al counter y preguntó dónde está el dinero. Tanto el propietario como los empleados están preocupados por lo que ha pasado en los últimos días en la zona. Un total de 7 robos en dos semanas. Sí, estamos bastante preocupados. ¿Y la zona aquí cómo se ha visto? En esta zona hay bastantes robos. Esta señora trabaja en una tienda contigua en donde sucedió el robo. Dice que están atemorizados. En esta área de Sun No Cross y entre las Singleton. ¿Por qué cree que hay tantos robos? ¿Porque no hay vigilancia policíaca o por alguna razón? Por la economía. Porque las personas se desesperan a no conseguir trabajo. Las cámaras de seguridad de esta tienda habrían captado más información sobre la apariencia de los sujetos, el tipo de vehículo que conducían y la placa, aunque el video permanece en manos de las autoridades policíacas del condado. Fue un tiempo que el parqueo estaba lleno de vehículos. La policía está tras la pista de los sujetos que asaltaron la tienda de teléfonos celulares. Uno de ellos llevaba puesta una gorra de los Yankees. Se cree que podrían ser los mismos que han asaltado otras tiendas de teléfonos celulares en la zona. Hace dos semanas, una tienda de otra compañía a menos de una milla fue asaltada en la misma calle. El metro PCE que queda en la Singleton, cerca del supermercado Aldi. Tan solo esta gasolinera en frente de la tienda de teléfonos celulares que fue asaltada también corrió con la misma suerte. Meses atrás, sujetos armados llegaron y la asaltaron. Esta señora dice que en todos los robos los ladrones usaban armas de fuego. Ella dice que se siente vulnerable ante tantos atracos alrededor. Los asaltantes vienen a dos cosas, a matar o que lo maten. Como vimos durante las entrevistas, muchas personas tienen miedo de mostrarse ante cámaras debido a cualquier represaria en contra de ellas, debido a que los robos en esta zona son bastante frecuentes. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.